Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. Con las glorias... Se olvidan las memorias. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso. Y esta gran actriz, esta preciosidad, es Terry Salinas. ¿Cómo estás, Terry? Muy contenta de formar parte de este programa, como dice el Dicho. Gracias por la invitación. Después de dos años de haber estado en Año Sabático, pues así estoy de regreso nuevamente a actuar. Me siento súper contenta y muy feliz. Guau, dos años de Año Sabático viajando. Muy bien, mija, tú muy bien. Pues hacía falta un poquito de descanso, ver a la familia, viajar y ahora sí regresar con toda la energía. Feliz regreso, feliz, feliz regreso, feliz. Yo te daría la patadita de la suerte de regreso, pero dámela tú, porque yo quiero también estar dos años sabáticos viajando por todo el mundo. Dando y dando. Ágale. Tú sabáticos y yo en trabajo. Ágale, ágale. Pero todo pagado, ¿eh? Sabáticos, pero todo pagado. Ahí para que el universo sepa qué onda. Ahí va. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! ¡Ti, ti, ti! ¡Pum! ¡Eso! ¡Exactamente, nita! Y después de esta celebración, quiero que me cuentes cómo se llama tu personaje en esta ocasión. ¿Cómo regresas? Mira, mi personaje se llama Carola. Es una mujer que le gusta la buena vida y va a aceptar, aguanta muchas cosas por estar en este ambiente, ¿no? Por no aceptar, pues, no tener dinero. ¿Qué ambiente es? A ver, cuéntanos. Pues está casado con un político. Entonces, imagínate todo lo que ocurre en ese medio. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ah, ok. Tienes, tienes que, tienes que aceptar. Tengo que aceptar para tener una vida acomodada. ¿Para qué mujer no le gusta vivir bien, viajar, tener lujos, no? Pero, pues, que trabajen también, mija, ¿no? Para que tengan la seguridad de que si ya no quieren estar en un lugar, pues, que se vayan. Pues, por eso ya estoy de regreso. ¡Fuertas declaraciones aquí! ¡Muy bien! ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a estas señoras de la familia Bonita del Dicho que estén en una situación similar a la de tu persona? Que no todo es dinero. Que básicamente, cuando vas a estar con una pareja, que sea por amor, no por interés y sobre todo no por miedo. Existen muchos miedos en todo lo que estamos pasando. Y mucha gente no solo aguanta aguantar lo que es, no decir lo que está pasando en la familia, sino también maltrato, ¿no? Tanto psicológico como global y físico. ¿Y tú denunciarías un maltrato? Sí. Sí, yo sí. ¿Y qué le dirías a la gente de la familia Bonita del Dicho que no lo hace? Que no se deje. Que todos somos libres de expresión y tenemos derecho a decir lo que nos huele y lo que sentimos. Entonces, yo creo que ahorita, como dices, hay trabajo para todo y no tienes que estarte aguantando que te maltrate, que te traten mal y muchas cosas. Así es, pues, qué importante personaje, qué importante episodio, Terry, ya queremos verlo. Yo también. Familia Bonita del Dicho, no se pierde este episodio. Y recuerden que un dicho al día te da... ¡Energía! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Familia Bonita del Dicho, ya queremos ver este episodio, ya queremos ver a tu personaje, Terry. Y recuerden que un dicho al día... ¡Te da... ¡Energía! ¡Exactamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!